¡Hola! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Animal Crossing New Horizons. Yo soy Chequio, para todo aquel que no me conozca, y en el día de hoy vamos a continuar con esta gran aventura después de mucho tiempo. La verdad es que ha llovido unas cuantas veces, ¿no? Desde el último vídeo, que de hecho fue un directo de Animal Crossing New Horizons, y... ya toca continuar, ¿no? Porque además yo no he avanzado en la partida. Desde el último directo no he entrado para nada porque, obviamente, no quería avanzar en el juego sin que lo viéseis. Y hemos estado tres meses sin jugar, así que, madre mía, yo no sé con qué me puedo encontrar. Prácticamente todo nuevo, ¿no? Tiene que haber un montón de peces nuevos, un montón de insectos, y es que ya se puede hasta nadar, que es lo que han metido en la última actualización. Podemos practicar el buceo y conseguir moluscos y eso. Por cierto, estoy viendo un hierbajo, y ya sabéis que no me gustan nada. Hay que entrar ya a jugar. Vamos a jugar, y... me alegra veros de nuevo a todos por aquí, que ya muchos habréis dejado algún comentario, y si no habéis dejado like todavía, ¿a qué esperáis? Dejad vuestro apoyo al vídeo, y si hay alguien por ahí que no esté suscrito al canal, que por cierto, el 80% de la gente que ve mis vídeos no está suscrita, ¿cómo puede ser eso posible? Suscríbete si no lo estás, y así te lo vas a pasar muy bien, que Chequio está de vuelta. A ver, ¿qué encontramos por aquí? Verás tú seguro que algún vecino me echa la bronca, ¿eh? ¡Hola a todos! Es la 1 y 52 del domingo, 5 de julio de 2020. Muy bien, Canela. No King ha estado explorando y evaluando las aguas que rodean a nuestra isla. Y hoy me alegra anunciar que, según las investigaciones, se puede nadar en el mar con total seguridad. Sí, claro, justo ahora que hay tiburones. Además, las aguas son muy cristalinas, por lo que son perfectas para la práctica del submarinismo. Vuestra seguridad es lo primero, por lo que os pedimos que uséis trajes de buceo para sumergiros. Podéis adquirir uno en la tienda, o desde el catálogo de Telenook. Ah, vale, pues tengo que comprarme un trajecito de buceo, ¿no? Estoy deseando ver la costa más animada que nunca, llena de insularos que se zambullen. Que disfrutéis del buceo. Gracias, Canela. Esto es todo. Residentes, divertíos y sed felices. Vale, pues me tengo que comprar un trajecito de buceo. Imagino que luego tendremos varios diseños y demás, ¿no? Bueno, todo esto de huevo tendré que quitarlo, obviamente, porque esto del evento de huevo como que ya está muy pasado, ¿no? Por cierto, qué alegría que ahora al pescar, no pesque de cada cinco peces, cuatro sean huevo. Eso va a estar bien, la verdad que el evento de huevo estaba bien al principio, pero cuando solo pescabas huevos, dices, ya está bien, ¿no? Ya está bien, fíjate los que me sobraron y más que habrá por ahí. A ver, voy a ver el correo, que esto puede ser... Uf, madre de Dios. Bueno, ya me pararé yo a ver el correo, que tengo mucho, y si no, nos tiraríamos todo el vídeo viendo correo. A ver, ¿qué herramientas tengo? Vale, de hecho, fijaros, ¿veis? ¿Veis? Os he dicho, tendré más huevos, si es que tengo el inventario lleno de huevos. Todo esto, como digo, tendré que tirarme un ratito y guardando todo lo de huevo. Que ya como que ha pasado, ¿no? El tiempo de huevo. Venga, todo esto por aquí. Que si no, no tengo espacio para conseguir los nuevos peces e insectos. Qué ganas de ver qué hay por aquí, tío. De ponerme a cazar como un loco. Vale. Materiales los voy a dejar fuera, como siempre. En esta parte de aquí. Vale. Y así ya vamos liberando un poquito de espacio en el inventario, que siempre viene bien. Esto por aquí. Y esto por aquí. Y tengo tres objetos. Ya miraré más adelante... ¿Qué hago con ellos? ¿Qué son? Bueno, es que de los huevos. Pues no tenía cosas de huevo. Madre mía. Vale. Ya me he liberado. Ahora me siento mucho más ágil. Esto fuera. Fuera y herbajo. ¿Qué pasa, dinosaurio? Protegiendo mis flores. No me ha salido ni una. Ojo. Esta yo no la he plantado, ¿eh? Ha salido un tulipán negro por la cara. Todo esto que tengo aquí fuera lo tengo que donar al museo porque son cosas que no doné. Y que no tenía. Así que ya lo donaré al museo. Voy a coger mi pasta. A ver cuánto hay aquí. Tres bolsitas de 10.000. Pues mira. Así tengo para comprarme el traje de buceo. Mariposa. Esta ya la tenemos. Esta no es nueva, ¿eh? Esta no es nueva. ¿Qué es eso, tío? Es una araña acuática. Eso no lo tengo, ¿eh? Me recuerda a las arañas del Super Mario 64. Las que iban por encima del agua. A ver, ¿qué tenemos aquí? He atrapado un zapatero. ¿Cómo trabajará el cuero? Grande, Chequio. Un gran chiste. La verdad, nos ha encantado a todos. Esto también lo tengo. Bueno. Ya hemos visto algo nuevo. Yo ya me conformo. No, en verdad no. Después de tres meses. Tenemos que ver muchas más cosas nuevas, ¿eh? Nuevas para mí. A todo esto lo tengo que vender también. Las arañas. Yo no sé cómo han sobrevivido tres años. Iba a decir tres años. Tres meses sin comer. Pero aquí están. A ver si me viene el de los insectos. Y se lo vendo a él. Si saco más pasta. Que me hace falta para la reforma de mi casa. Que no sé cuántas me quedaban. Dos actualizaciones, creo. Así que bueno. Ya lo iremos pagando. Vamos a comprar nuestro traje de buceo. ¿Dónde está? No veo, ¿eh? No veo traje de buceo. Hola, hola. Bienvenido a Mininook. ¿Dónde compro mi traje de buceo? A lo mejor no es desde aquí. Bienvenido, Chequio. Hola. ¿En qué podemos ayudarte? ¿Será desde el Telenook? No tenemos otra opción, ¿no? Porque no creo que pueda surfear. Estaría bien, la verdad. Ah, bueno, 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 bueno. No te vayas, Chequio. Seguramente esté en la estantería esa, ¿verdad? Estaréis muchos ahora mismo, Chequio, en la estantería. Pero no te vayas. Y seguro que está ahí. Ojo. A ver si lo vende ahí. Si no me lo venden ahí el traje de buceo, pues... No me queda otra que el Telenook. Pero entonces no podría bucear hoy. No tendría sentido. Yo creo que 100% me lo venden aquí. A ver. ¿Qué tienes en la vitrina? Trajecito de buceo, por favor. Aquí está. Traje de buceo a rayas. Es el que me ha tocado. Para poder nadar, en primer lugar, deberás ponerte un traje de buceo adecuado. Como este traje de buceo a rayas. En cuanto estés bien ataviado, solo tendrás que pulsar A en la playa o en las rocas cercanas. ¡Y al agua! Una vez dentro, sigue pulsando A para nadar. Es así de simple. Ah, por cierto. Si ves una silueta, puedes pulsar la Y para bucear y examinarla más de cerca. Nunca se sabe qué clase de fauna marina podrías encontrar ahí abajo y luego traer aquí arriba. Bien. Creo que ya tienes toda la información que necesitas para ponerte a nadar. ¡Todo listo! ¿Por dónde íbamos? Ah, sí. Puedes llevarte el artículo que querías por solo 3.000 vallas. Y bien. ¿Quieres comprar el traje de buceo a rayas? Para mí. Venga, trae aquí este trajecito de buceo. Está bastante guay. Hasta luego, colegas. Vámonos para la playita. Fuera coñas, ¿eh? Con lo de la tabla de surf. Molaría que pudiese surfear, tío. Estaría bastante guay. Bueno, pues ahora vamos a probar el buceo. Que por fin meten algo así de guay, ¿no? En plan... Esto lo hablaba el otro día con mi novia. Es como que nos sacaron el juego incompleto. Y ahora con todas las actualizaciones están dejando un Animal Crossing que sin ningún tipo de duda va a ser uno de los mejores de la saga. Por no decir el mejor. Solo le faltan los minijuegos, tío. Que seguramente lo metan. Para poder hacer minijuegos con la gente en tu isla. O poder ir a otra isla y hacer minijuegos. O algo así. Y una rueda, tío. ¿Veis mi suerte? Me tiro tres meses sin jugar y en vez de pescar un pez legendario, pesco una rueda. Fantástico. Estupendo. Una buena rueda para no perder las costumbres. ¿Y esto qué es? Voy a desenterrarlo. Lo mismo es una trampa. Yo qué sé. Un fósil. O un fósil para mí. A ver. Vamos a equiparnos el trajecito de buceo. Equipar. Míralo. Pero bueno, chequio. A juego con el pelo, eh. A juego con el pelo, tío. Y ahora voy para allá. Al agua, pato. Yo me tiro desde aquí. Desde aquí. ¡Vamos! ¡Pum! ¡Pum! ¡Qué pedazo de bomba! Brutal, eh. Cómo mola, tío. ¡Eh, burbujitas! Vamos a conseguir nuestro primer molusco. O nuestra primera alga. No me deja ni ir más lejos de aquí, eh. A ver. ¡Ojo! Algo he cogido. ¡Una medusa! ¡Ojo que te pica, chequio! Una medusa en luna. Como ella, no hay ninguna. ¡Muy bien! Muy bien. Pues una medusa. ¿Dónde estoy? Hay bastante playa, eh. ¿Puedo nadar más rápido si le doy muchas veces? Vamos a ver esto qué es. ¡Uy! ¡Una anémona! ¡Mírala qué mona! Pues para mí tendremos que donar algunas cosas. Imagino que la medusa la puede donar. Pero algunas algas... Imagino que no, ¿no? Bueno, no sé. Ya lo veremos. A ver qué me deja donarle y qué, ¿no? Venga, tira fuerte, chequio. ¿Qué traes? ¡Hola! ¡Un mejillón! Para una paella. Si hacemos paella... Pues mira, ya tenemos un mejillón gigante. Tío, ¿te imaginas que veo un tiburón por aquí? ¡Uf! Salgo nadando bien rápido, eh. Venga, otro. ¿Qué es esto? No se repiten las cosas por ahora. Un erizo, ¿no? ¿Esto qué es? Un erizo de mar. Cuatro cositas y cuatro que no se repiten. Por ahora bien, eh. Por ahora bien. A ver. Aquí hay más cositas. ¿Qué es esto? ¿Dónde vas, chequio? Dónde te la vuelta. Y tira fuerte. Y esto es una uva de mar. Allí abajo se podrá vendimiar. ¿Quién sabe? Estoy completando misiones, de hecho. A ver. ¿Qué he completado? Imagino que por nadar, ¿no? Millas submarinas. ¿Qué mejor lugar para practicar el submarinismo que una isla? Ponte el traje de buceo y zambúllete a ver qué encuentras. También allá abajo hallarás millas. Pues hala. Nadador. Me han dado el título de nadador estival. Y saber subacuático. El fondo del océano está lleno de misterios por descubrir, ¿sí? Gana millas buceando y rellenando tu capturapedia. Con todo tipo de especies fascinantes. Venga. Más millas. Ahora en verano... Está la isla de escorpiones, ¿no? Igual algún día tendremos que hacer algún directito para ver si la encontramos. ¿Tiene que haber más de una isla especial ahora mismo? Así que estaría guay encontrarlas todas. Como hicimos con la de tarántulas. No se repite nada de lo que cojo, por favor. Estoy consiguiendo toda la tecnipedia. Hala, esto es una billota de mar. Me pregunto si la podré plantar. Ah, sí, chiqui. Otós sigue consiguiendo cosas que no tienes. Y así vamos. Lo conseguimos todo, ¿eh? Todos los moluscos. Aunque no creo que pueda conseguir todo. Se imagino que dependiendo de la hora donde bucee... Podré conseguir unas cosas u otras, ¿no? Como los peces, vaya. O los insectos. Venga, a ver si saco el pepino de mar. ¡Ojo! ¡Un calamar! Dios, es grande, ¿eh? Un pulpo, más bien. De calamar... Digo, un calamar es más pequeño. Pues mira el pulpo, chaval. Es gigante. No, no se repiten las cosas. Muchos estaríais flipando, diréis. Pero si yo cojo tres cosas y son todas la misma. Va, chequio siete veces que bucea y ni una se repite. Venga, va. Otra que no se repita. ¡Ah, ni mona, tío! ¡Ha roto la racha! Bueno, está bien, ¿eh? No nos podemos quejar. No nos podemos quejar. Y esto es lo que hay de buceo. Voy a coger algo más y ya me salgo. Me saldré por la parte de la izquierda. Así veo todo lo que pueda encontrar. Y veremos a ver si conseguimos algún insecto nuevo. Que seguro que sí. A ver, ¿esto qué es? Y esto es... Tampoco la tengo. ¡Bueno! Mira ahí atrás quién está. Una vieira. ¿Sabrá bailar la muñeira? Vamos a hablarle. ¡No te vayas, Pascal! Se llamaba Pascal, ¿verdad? Ahí le tenemos. Oye, primate. Esa vieira que has encontrado, ¿te importa si me la quedo? No la tengo, tío. Pero venga, para ti. Toda tuya. Gracias, primate. Eres muy generoso. Las aguas siempre han sido propicias para el comercio. Una vieira para mí. Un proyecto de bricolaje para ti. Necesitarás perlas para hacerlo. Las encontrarás en el fondo marino. Pero te aviso, comunes no son. Si encuentro alguna, te la guardo. Y si tú encuentras más vieiras, ya sabes, hacemos intercambio. Lo que tampoco es común, pero sí te puedo regalar ahora mismo, es una de mis perlas de sabiduría. A ver, ¿qué se me ocurre? Un consejo, primate. Cuando no tengas cerca a quien amas, ama a quien tengas cerca. Tú piénsalo, primate. La vida es bella y el mar está lleno de vieiras. Y se pira, Pascal. Qué bien nada, tío. Pues mola, mola que la hayamos visto, la verdad. Mira, ahí se pira. Él puede salir del límite. Qué suerte tiene. A ver, que he completado. He completado algo interesante por aquí. Ahí está. La nutria se nutre. Si te tropiezas con un despreocupado filósofo por esas aguas de la vida, planteate compartir con él tus vieiras. Nunca se sabe lo que podrías aprender. Y un regalito nunca viene mal. Venga. Cínico y cínica me han dado como título. ¿Y qué me ha regalado? No lo puedo ver. No sé dónde está lo que supuestamente me ha regalado. Un proyecto, ¿no? Bueno. Vamos a salir por la parte de la izquierda. Y a ver si no me encuentro un tiburón que me devore. Y al parecer, por lo que me he dicho, también podremos encontrar una especie de perlas, ¿no? Pero que son muy difíciles de conseguir. Igual saco una. ¿Esto qué es? ¡Una serpiente! Una anguila jardinera. ¿Vendrá con potatera? Lo dicho, me estoy sacando todo el catálogo. Perla no he sacado ninguna, pero de todo lo demás... Madre mía. Solo se ha repetido la anémona. Y una venda, la más. Está bien, ¿no? Yo creo que está bien. Vamos a salir por aquí. ¿Puedo salir? No. Solo puedo salir por la playa. Eso parece. Qué bañito me he dado, ¿eh? Más refrescante. Una botella. Ese pececito no será un jurel, ¿no? Digo yo que ya habrá cambiado. O el jurel sigue saliendo. Vamos a comprobarlo. A ver, ¿quién eres tú? ¡Y es un fantástico pez cirujano! Bueno, este ya le teníamos. ¡Mi gran faro! Vamos a pescar un poquito a ver si saco algo nuevo. ¿Esto va a ser otro pez cirujano? O jurel. El jurel. Pues también salen, ¿eh? También salen. A ver si saco algo de esta época. O si veo un pez con aleta. ¡Ojo! Que ya tenemos aquí... Los fantásticos insectos en los árboles. A ver si me hago con él. Despacito. Despacito, chequeo. Concéntrate en tu presa. ¡Te tengo! ¡Vamos! ¿Cómo te llamas tú? A ver qué tenemos aquí. Una cigarra marrón. Creo que no valía mucha pasta, pero bueno. No la tengo, así que... Este pez es un poquito más grande, ¿eh? Igual me llevo la sorpresa. Vamos a ver. Estoy viendo una libérula. Pero esa ya la tenemos. ¿Y esto es un pez león? Pues para mí. Vale. ¿Esto son hierbajos? Madre mía. Me invaden. Fuera, fuera, fuera. Dios mío. ¿Esto es lo que pasa por llevar tanto tiempo sin jugar? Todo lo que ha salido aquí, tío. Madre mía. Ya se podía haber encargado a algún vecino de quitarlos, ¿no? Pues es que no hacen nada. Todo lo tengo que hacer yo. De verdad, ¿eh? Mariposa tigre. De esa sale, vamos. A montones. Así. Mucho mejor. Tengo que pensar qué hacer por aquí. Está todo como muy desolado. Y hay que ir ya rellenando la isla, ¿no? Tendré que pensar qué hago. Pero algo tendremos que hacer. Eso seguro. A ver, pez de río. No me digas que eres una lubina, ¿eh? Vamos, pez gigante. Una perca, tío. Una perca. ¡Ojo! Escarabajo. Madre mía. Esto sí que vale pasta, ¿eh? Pues no me sacaba yo vayas en el New Leaf. ¡Para mí! ¡Vamos! Ahí está. Una buena captura. A ver qué tenemos aquí. Un escarabajo ciervo millama. Es cierto, así se llama. Dios. Sí, sí, sí. Así me gusta. Así me gusta. Tío, me invaden los escarabajos. Son los escarabajos... Sí, ojalá, ¿no? Los hierbajos. Hay muchísimos. He visto un globo. Que sé que muchos lo estaréis pensando en plan. Había un globo ahí, chequio. Ya lo sé. Ahora voy a por él. ¿Tengo escalera de mano? Eh, sí. Equipar. Ven aquí, globito. A ver qué me das. Tira chinas. Y se me va, ¿eh? Esperamos un poquito. ¡Ahora! Para mí. Y esto lo limpiamos. Vamos a ver qué contiene el regalito. Una lámpara de lava. ¡Ojo! ¡Cómo mola, tío! No tenía ninguna. Pues mira, va a quedar bastante guay en la habitación, ¿eh? Supongo que habrá lámparas de distintos colores. Pues me ha tocado esa. Y la botella no la he abierto. Cierto. A quien pueda interesar. Estaba haciendo limpieza cuando encontré este proyecto de bricolaje. ¡Qué suerte que hayas mirado en la botella! Puede cambiar tu vida. Prueba a ver qué pasa. Del creativo bronco. Perchero de hierro. Aprender. Ah, vaya, se hace así. Ya entiendo. Genial. Ya sé cómo hacer un perchero de hierro. A ver, el perchero de hierro. Vamos a ver cómo es, ¿no? No está nada mal. Para la entrada de la casa. No está mal. Bien. No nos vamos a quejar, la verdad. Más hierbajos por ahí. Ya los limpiaré todos porque tiene que haber un montón. A ver si consigo otro escarabajo distinto. O algún pez de río. Todavía no hemos pescado nada nuevo. Sí es verdad que en el tema de moluscos y demás buceando, sí que hemos tenido bastante suerte. Solo se ha repetido la anemona, pero en el río y demás... Cosas que ya teníamos. A ver. Uy, casi le doy. Vamos ahí. Ojo, este también le tengo, creo. El pez sol, sí. 100% le tengo. 100% le tengo. Otro. Este es el que he conseguido antes, ¿verdad? O es distinto. No es la cigarra marrón. Este es otro distinto. ¿Cómo te llamas? Cigarra oriental. Tendré que ir viendo los precios de estos insectos. Porque ahora mismo... No sé por dónde rondarán. Esta mariposa, mariposa tigre, nada. Vale, me gustaría ver un pez con aleta. Es mucho pedir. ¡Ojo! Madre mía. Si es que solo lo tienes que pedir, Chequio. Primer pez con aleta. ¿Lo conseguiré atrapar? ¿Pescar en este caso? Ahora lo veremos. Venga, Chequio, concéntrate. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno soy, tío! ¡Ojo, Dios mío! ¡Pero qué pedazo de pez! Bien. He pescado un pez luna. Lo digo sin modestia alguna. Madre de Dios. Si eso no me cabe en el bolsillo. ¡Cómo mola, tío! Bien. Pues ya lo habéis visto. Solo hay que pedirlo, ¿eh? Lo pido y aparece. Vale. Este escarabajo... Tampoco lo tenemos. Pues ahora sí. De hecho, creo que este era bastante común. El escarabajo verde japonés. A ver, estoy completando misiones. Ya son dos, creo, las que he completado. Ah, mira, por pescar cinco peces. Mis millas, por favor. Gracias. Y bichos a mí. Cazabichos y ganarás millas. Venga. Mil millas. De lujo. Otra cigarra marrón. ¡Vamos! Cigarra marrón para nosotros. Y voy a ver si en el río, pero por la parte alta, encontramos algún tipo de... ¡Ojo! ¿Eso lo tengo? Creo que no, ¿no? Este parece valioso. A ver. ¿Cómo te llamas tú? Dios mío. ¡Una cigarra gigante! ¡Hace buen tiempo que cante! Vale. Y otra aquí. Pues no parece tan difícil de conseguir. Venga. Nos llevamos un par. Creo que tenemos solo dos huecos. A ver si este pececillo enano es alguno que no tenga. A ver con qué me encuentro. Y es un renacuajo. Vale. Que me queda un espacio, ¿no? Ah, no. No me quedan espacios. ¡Ojo! Y esa mariposa no la tengo. Lámpara sirena. Aprender. Corre, corre, corre. Genial. Ya sé cómo hacer la lámpara sirena. Y puedo hacerme con esta mariposa. ¿O sí la tengo? Creo que sí que la tengo. Sí la tengo. Me había parecido que no. Pero sí, sí la tenemos. La polilla crepuscular. Voy a comprarme la tabla de surf. Que ahora en esta época pega bastante. Y la podemos colocar en la playa. O incluso cerca de mi casa. Así que venga. La tabla de surf para mí. Algo más que pueda comprar. ¿Esto cuánto vale? Es que esto va a valer... ¿Cuánto vale el violín? ¿100.000? ¿140.000? ¡Ojo! Tengo que conseguir muchos peces, ¿eh? Tengo que trabajar. Porque es que si no, no hay forma, ¿eh? Venga, vámonos. Muy bonito el violín. Tengo que hacerme con él. Pero bueno, ¡hola! A ver qué se cuenta. Gruñerto. ¡Dichosos los ojos, chiquio! Ese dichosos viene de dicha. Es decir, alegría. Apuesto que no lo sabías, reycitos. En fin, que me voy por las ramas. Tras verte en la zona de acampada, tomé la decisión de mudarme aquí. Lo pasé fatal embalando mi delicada colección de vinilos. Pero ha valido la pena. O eso espero. Pues nada, Gruñerto. Disfruta de diamante, colega. Eres bienvenido por aquí. Y ahora vamos a donar las cositas que hemos conseguido. Que son un montón. Esa mariposa ya la tengo. Vale. Vamos a donar. Por cierto, a ver si en alguno de estos días... Vemos a Ladino. Que yo a Ladino todavía no le he hablado ninguna vez. Ni le he visto, así que... Eso es otra cosita que también han metido. Lo de los cuadros y demás. Y también vamos a ver ahora si le puedo dar todo lo que he cogido en el mar. O si hay algunas cosas que no. Bueno, vamos a ver. Esto me recuerda que hay cierta noticia que quería discutir contigo. Chequio, ¿qué pasa, Socrates? Resulta que se pueden encontrar seres marinos y otras maravillas bajo las aguas de diamante. Sí, te traigo un buen arsenal, ¿eh? Bueno, eso dicen, pero es una posibilidad de lo más estimulante para la ciencia. Por desgracia, ignoro dónde exactamente se podrán realizar tales descubrimientos. Pero si por alguna casualidad cae alguno en tus manos, me interesaría sobremanera poder verlo. Venga, que te lo traigo para aquí. Encontré algo buceando. ¡Por mis plumas! ¿De qué tipo de vida marina se trata? ¡Ay, que me emociono! Pues mira, todo lo que le puedo donar. ¡No! Quería seleccionar todo. ¿No puedo? ¡Guau! Esto es sin duda una medusa lunar. Las especies marinas son algo extraordinario, ¿verdad? ¿Me harás el honor de confiarme este magnífico ejemplar? Todo tuyo. ¡Ah, qué alegría! Pues con mucho gusto te lo acepto. ¿Quieres que te cuente algo acerca de tu medusa luna? Bueno, he dicho medusa lunar antes, ¿no? Bueno, medusa luna. Cuenta, cuenta. De acuerdo, con mucho gusto. ¡Ah, la encantadora medusa luna! Mira con qué gracia flota como una flor en un jardín de agua. Aunque si pienso en el dolor que causan sus tentáculos, ya no me resulta tan simpática. De todos modos, otros animales también pueden hacer daño, y no son ni la mitad de bonitos. Las medusas luna tienen unas células urticantes llamadas cenidoblastos. Con ellas pueden matar peces y otros pequeños organismos marinos. Y con esos brazos boca luego se llevan el alimento al estómago. La medusa luna es un claro ejemplo de lo hermosa y cruel que puede llegar a ser la naturaleza. Y eso es todo lo que puedo contarte al respecto. Fascinante, ¿verdad? O sea, que es una medusa asesina. Se carga los peces con esos tentáculos, pero es muy bonita. Me encargaré personalmente de que lo que has donado se exhiba de inmediato. Muchas gracias. Creo que somos muy afortunados de vivir en una isla como esta. Sí, con la inmensidad del océano en derredor, a la espera de descubrir y exponer sus maravillas. Dicho lo cual, aprovecho para comentarte que ahora aceptamos especies marinas como donaciones. De modo que tus contribuciones submarinas, del tipo que sean, serán recibidas con el mayor entusiasmo. Vale, y ahora supuestamente ya puedo donarlo todo a la vez, ¿no? O también me va a decir que lo vaya donando de uno en uno. Porque entonces eso sería un poquito largo, ¿no? Ahora me dices lo de las obras de arte, de que también puedo donar las obras de arte, pero no tengo todavía ningún cuadro, así que bueno. Cuando tenga, pues se lo daremos. Vale, ahora creo que le puedo dar directamente todo lo que tengo que donar. Fíjate, pues no hay cosas. Pues no hay cositas nuevas. Madre mía. Así. Que se vaya llenando el museo. Esta es igual, ¿no? Sí. Veo que vienes bien cargado, chiquio. Echemos un vistazo. Eureka, el museo está dispuesto a quedarse con todo lo que traes. Y vamos a dejar este vídeo por aquí, porque la verdad es que tenemos tantas cosas que hacer que lo bueno es que así tendremos que hacer muchos más vídeos de esta serie. Que yo me lo paso bastante bien jugando y llevamos mucho tiempo sin jugar, así que nos tenemos que poner al día. Espero que os lo hayáis pasado bien. Hemos conseguido nuestro primer pez con aleta, el pez luna. Pero seguramente haya muchos peces con aleta más peligrosos, como algún tiburón. Quiero un tiburón. A ver si nos hacemos con uno en alguno de los próximos vídeos. Y ahora sí, dejad un buen like al vídeo por apoyar Animal Crossing New Horizons. Y si no estás suscrito al canal, suscríbete para no perderte ningún vídeo. Yo, como siempre, chiquio, me despido. Y hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!